Se batían si pararme o no, después se ponían a hablar con unos cartoneros que... Se ponen a hablar con unos cartoneros conmigo y resulta que están tratando con la cara. Después le mandaron un mensaje de texto al chabón del locutorio para que no me deje publicar, para que no me deje entrar. Los mismos Ratti. O sea, no sé, están aterrados de que yo publique y después se ríen todos juntos. Porque es muy buena, la gestión de Macri es maravillosa, se ríen todos juntos de la gestión de Macri. Los veo acá que bajan de los edificios, cagados de risa, estaba charlando con el... con el portero del edificio chileno y le digo al chavo, vos sabés muy bien que todos ustedes estuvieron operando contra mí porque yo soy totalmente antimacrista, o sea, me podés identificar en una etapa de zurdo en un lugar político o de zurdo dentro del kirchnerismo o de zurdo en confrontación con el kirchnerismo y contra el macrismo pero no me podés ubicar nunca en el macrismo, digo. O sea, nada, y me cagaba de risa de... En realidad, le digo, yo me pego una amargura bárbara, pero la verdad que no tienen coherencia. O sea, no tienen ninguna coherencia.